Hola amigos y amigas de Youtube hoy vengo a subir mi último vídeo que es a causa de por qué me iré de Youtube. Hoy vengo a hacer una crítica a Youtube, si oyó bien esa red social en la cual podíamos subir vídeos y nos podían comentar, todo iba bien hasta que empezaron a remodelar la página para el culo, se preguntaran por qué digo eso. Bueno los puntos por los que los digo son los siguientes. Primero empezaron con agregar lo del copering que bueno eso viene desde comienzos desde que se creó la página. Luego arrancaron con cambiar de lugar el botón de suscribirse y por último con la cagada de poner los comentarios en la loma del culo a la vuelta. Perdonen mi vocabulario es que cada vez Youtube se vuelve más mierda, al igual que otras compañías. Daré un ejemplo. Facebook, nunca nos fue la red social perfecta pero creo que a la mayoría igual que a mi nos gustó la opción de tener un diseño de perfil bueno y de tener la función de que si no nos gustaba algo le podíamos dar a la opción dislike pero que hicieron? Cambiaron el perfil que a mi me gusta y lo cambiaron por la cagada de la biografía. Que digamos la verdad es una cagada, lo abro y ves todas las publicaciones mías amontonadas. Porque antes iba de arriba a abajo, es arriba y abajo pero también para los costados. Eso es algo que no me agradó ni me agradara, al mismo tiempo cambiaron también las páginas. Antes las podíamos ver igual que el clásico perfil pero ahora lo vemos también como biografía. Con eso nos damos cuenta que las superpotencias tecnológicas la cagan cada vez más y más. Yo respeto la opinión de cada uno pero a mi el nuevo diseño de Youtube no me agrada. Ya no es Youtube es la cagada de Facebook con distinto nombre. Lo peor es que yo quería subir un capítulo de un anime y como mi modem no es muy bueno se tarda mucho, Bueno me tomé de paciencia y espere que se suba y se sube y a los pocos segundos sale un cartel que dice su video es aprohibido en todo el mundo. O sea en esos momentos que te dan ganas de tirar la PC a la mierda. Yo empecé a usar Dailymotion que es otro para subir archivos que sube rápido los videos, tiene fácil accesos, tiene el diseño clásico de Youtube obvio que con sus características pero recuerda a Youtube. Ya casi ni uso Facebook porque se volvió una cagada, empecé a usar Twitter que me gustó su diseño y funcionalidad. Lo único que no me gustó de ella es que dice seguir o sea yo no quiero que me siga no sea no soy famoso ni nada de toda la bola pero me gustaría que cambiaran el, seguir por agregar amigos a tu cuenta y que luego no toquen nada más porque harían más cagadas de las que ya hicieron. Bueno espero que te haya gustado. En la descripción dejo mi Facebook, Twitter, Whatsapp y mi canal de Dailymotion, si alguien quiere ver algún video véalo ahí también subo series. De sin coper y novio eso es algo bueno de Daily. Si tienen cuenta en Daily suscribanse y me suscribo. De gracias por su atención. De y este será mi último video. Gracias a los pocos o muchos que miraron mis videos.